Todo comienza con Lisa editando un video para exponerlo en la escuela de Springfield, mientras Marge la interrumpe diciéndole que si no le ha pasado nada al sumergirse a esas aguas profundas, donde la misma ha conocido a Matt tratándose de un pulpo muy pequeño, mientras el director Skinner y el subdirector entrevistando a la nueva maestra, quien tiene un buen currículo, siendo contratada de inmediato, haciendo los honores el director Skinner de presentarle a los alumnos, pero de alguna manera Bart ya conocía a la maestra en un pasado no muy lejano, comportándose de una manera muy extraña para que la nueva maestra no lo reconozca, y el video que Lisa ha editado por fin está listo, dando su discurso y disfrutándolo la multitud, que la obra le ha quedado muy buena, pero con un triste final donde supuestamente el pulpo ha sido devorado, soltando unas lágrimas de cocodrilo Lisa, pero al parecer han valido la pena, porque se ha llevado el premio del momento y sin duda lo celebra con su amigo Matt, el pequeño pulpo de el gran triunfo de la película, mientras en la escuela de Springfield, la maestra Chester se prepara para convivir con los demás maestros, ya haciendo su presentación, empieza la clase del día, donde pasa alumno por alumno para calificar su trabajo que están realizando, llegando el turno de Bart, poniéndose histérico nuevamente para que la misma no lo reconozca, utilizando la goma y un pedazo de papel, comportándose como un papanata, y en la hora de receso, Milhouse y Nelson cuestionan a Bart, por qué las diferencias de su actitud contra la maestra, emperrándose el mismo diciéndoles que si les explicaría, no lo entenderían, sucediendo algo sorprendente en la noche, porque Bart por fin hace la tarea que la maestra nueva les ha dejado, manifestándose la misma en un holograma, pero eso no cambia la apariencia de Bart en la mañana siguiente en la escuela, por la razón que la maestra chulea más el trabajo de Milhouse, poniéndose celoso Bart y destruyendo su obra de arte, poniéndose paranoico nuevamente, pero esta vez ha sido día de veras, tomando medidas drásticas la maestra, llamando a los padres de Bart, e informándole la actitud traviesa del mismo, y por esa razón, el calvo de Homero, decide tener una conversación muy seria con Bart, donde el mismo sospecha que al parecer Bart está enamorado de su maestra, pero Bart aprovecha la oportunidad de contarle al timba, que cuando Lisa estaba haciendo su estúpido video en la playa del pequeño pulpo, Bart sin querer queriendo, se dirige a la piscina de los ricos, donde había comido bastante, y pierde el equilibrio en nadar, y una buena samaritana se percata de Bart, y lo saca de la piscina muy milagrosamente, y ya que varias personas se han dado cuenta, Bart finge estar bien, saliendo a gritos, dejando en mal a la ciudadana, y es la razón, porque Bart evade siempre a la nueva maestra, aconsejándole al timba, de que mejor le diga la verdad, para que todo esto pare, y no se sienta de esa manera, preparándose Bart para sincerarse con la maestra, y por si fuera poco, un calvo aparece de la nada, llevándole rosas a la misma, quien Bart cambia la actitud, de dos pepasos a sus calaverazos, destruyendo el lavamanos, por la furia que ha nacido dentro de él, al ver a la maestra con otro, dándose cuenta Bart, que tiene sentimientos escondidos hacia la maestra, y al evento siguiente, donde asistirán todos, Bart le revela al calvo, que tenía razón, que al parecer el mismo está enamorado de la maestra, pero no puede contener la rabia, al verla con su esposo, aconsejándole al calvo, que cada vez que suceda eso, que grite con todas sus fuerzas, en un bote, para desatar la ira que lleva dentro, y sin duda vuelve a pasar lo mismo, al ver que la maestra, se encuentra al lado de su macho, quien Bart recurre rápidamente, en buscar un botellón, siendo el de Lisa, donde se encuentra su pulpo, llamado Matt, y por hacer esa hazaña a Bart, el pulpo se le pega a los ojos, causando caos, en el gran evento, y discurso, que la maestra está teniendo, y por ese motivo, la maestra ya no aguanta estar más, en el establecimiento, diciéndole a los demás maestros, y al director, que se retirará, pero Bart interviene, confesándole la verdad, de que él no quiso hacer eso, que en realidad fue un pulpo, quien se le puso los ojos, confesándole también, que él es el chico, que ella una vez, salvó de la piscina, cuando se estaba ahogando, quedando sorprendida la maestra, diciéndole que no se preocupe, que los accidentes pasan, y para terminar, Bart le confiesa también, que está enamorado de ella, cambiando de parecer la maestra, diciendo que no se va a ir del establecimiento.